El belga David Goffin, cuarto favorito, se retiró en el segundo juego del segundo set de la semifinal del torneo de Rotterdam, al golpearse con la bola en un ojo, y propició el pase a la final de su rival, el búlgaro Grigor Dimitrov, segundo cabeza de serie, que había ganado el primer parcial. Goffin, que había perdido la primera manga por 6-1 y ganaba 1-0 en el segundo juego, fue a rematar una volea y la pelota salió despedida de la raqueta hacia su propio ojo, tras intentar recuperarse en su silla optó por abandonar el partido. Dimitrov disputará la final contra el ganador de la otra semifinal entre el suizo Roger Federer, primer favorito, y el italiano Andreas Seppi.